Danilo, mira, yo lo que supo hacer, lo que supo hacer, como tú dices, que Onel Fernández, mira yo, tengo mucho saco. Ese proceso de construcción que usted señala, se dio porque Leonel Fernández le dio acceso a las contratas del Estado, a constructores. Todo un grato placer tener en las instalaciones de Resorte Media a un político de larga data en República Dominicana, el doctor Rafael Albuquerque, quien, como ustedes sabrán, fue vicepresidente de la República en el periodo 2004-2012, precisamente los últimos gobiernos de Leonel Fernández. Y con él vamos a hablar largo y tendido del juego de poder en este país. Doctor, casualmente, hoy que se está grabando este corte, hay un rumor en República Dominicana que ya ha sido comentado por varios analistas, comentaristas políticos, y es un supuesto encuentro entre Leonel Fernández, Danilo Medina y Abel Martínez. ¿Su impresión de esto? No, eso es absolutamente incierto. No ha habido, hasta el día de hoy no ha habido tal reunión. Absolutamente incierto, no sé dónde habrá salido la noticia, pero eso no se ha dado. Ya Leonel Fernández inscribió su candidatura en la Fuerza del Pueblo. ¿Existe la posibilidad de que le volvamos a ver como compañero de boleta a usted con él? Mira, tampoco de eso se ha hablado. El partido designó una comisión que se está encargando de las alianzas. Ya hemos anunciado alianza con el partido quisqueyano demócrata, de Wessing y Wessing. También hemos, la semana pasada, anunciado la alianza con el movimiento rebelde de Juan Uriere. Y vamos a seguir esta semana también anunciando otras alianzas en las semanas que vienen. O sea, probablemente lleguemos a 12 movimientos y partidos que nos van a apoyar. Su impresión personal, precisamente... Así que vamos a ver como, pero lógicamente, Leonel Fernández es el candidato ya inscrito como precandidato en la Fuerza del Pueblo y recibiremos todo el apoyo de cualquier organización política. Su impresión de que Leonel Fernández reciba apoyo de una persona como Juan Uriere es que calificó al presidente Fernández como el mayor delincuente de la política dominicana. No estoy exagerando. Los videos están ahí. De hecho, se lo sacaron inmediatamente. Se anunció el apoyo de Uriere a Leonel. Pero su impresión, o sea, ¿cómo usted puede, como no solo compañero de boletas, sino con toda seguridad amigo y personal y de andanzas políticas de Leonel? O sea, ¿cómo usted como ser humano procesa eso? Pues mira, muy sencillamente el mismo Uriere lo ha respondido a esa pregunta. ¿Qué ha dicho Uriere? Bueno, yo estaba equivocado. ¿Equivocado? Bueno, dicho Uriere estaba equivocado y me di cuenta en las grandes luchas que llevamos a cabo en el año 2019 en contra de la reforma de la Constitución para permitir una nueva reelección del incumbente de ese momento. Bueno, si él nos ofrece el apoyo, le vamos a cerrar la puerta, sobre todo teniendo en cuenta esa opinión. O sea, yo puedo tener una opinión equivocada de usted y después de tener otro tipo de opinión. Eso a mí no me puede sorprender. O sea, es un apoyo que le está dando al presidente Fernández y a la fuerza del pueblo. ¿Qué hay según su olfato político en el hecho de que de repente el presidente Luis Abinader esté renuente a que en la votación interna del PRM se dé lo opuesto a lo que él quiso en el 2020 y en lo que, por cierto, contó con el apoyo de Leonel cuando se exigía o se hablaba de la necesidad de garantizar el voto en el exterior? Contrariamente ahora, vemos que el PRM como que no está muy interesado en que en sus procesos internos pues se tome en cuenta el voto en el exterior que, en sentido amplio, Leonel Fernández siempre ha sido un abanderado de eso. O sea, ¿qué es lo que usted ve por ahí? ¿Qué de raro puede haber ahí? No, no sé. Bueno, cada partido tiene su propia estrategia, su propia táctica. Nosotros tenemos una fuerza fundamental en el exterior. En estos momentos yo te puedo decir que en el exterior, en plazas como en los Estados Unidos, Miami, Boston, Nueva York, en España, no hay duda de que somos la primera fuerza. Toda esa diáspora dominicana siempre tiene muy buena conexión con el doctor Leonel Fernández. Y vamos a seguir trabajando con ello, porque son dominicanas y dominicanos que han tenido que emigrar por razones económicas. Entonces nosotros no podemos cerrarle las puertas del país que los vio nacer. Así que vamos a tener, si otros partidos quieren desatenderlo, no quieren tener relaciones con ellos, allá es un problema de ellos. Pero nosotros siempre mantendremos muy buenas relaciones. ¿Cómo se está manejando en la fuerza del pueblo el tema de las reservas que suelen ocasionar el problema de aquel candidato interno, por ejemplo, que entiende que se fajó, pero que de repente se encuentra con la noticia de que el partido decidió reservarle tal candidatura a un fulano que vino de fuera? ¿Qué está pasando en la fuerza con ese tema? Mira, en la fuerza del pueblo se estableció las reservas, reservas establecidas por la ley, ni siquiera llegamos al tope de la reserva. La mayor parte van a ser decididas por asambleas internas y algunas por las encuestas de opinión. Y cuando eso se sometió, incluyendo la reserva, ya específicamente, reservándonos, por ejemplo, tal o cual puesto, no hubo ningún inconveniente. Siempre podrán surgir, no es así, es lógico, siempre podrán surgir algún malestar, algún disgusto, pero nosotros nos cuidamos mucho. Nosotros queremos siempre respetar el derecho que se ha ganado el militante de base o la compañera, la militante de base. Ese trabajo que él o ella ha realizado, hay que respetarlo. Y, lógicamente, si hacen las encuestas, ¿para qué? Bueno, si tú y yo estamos compitiendo y se hace una encuesta y en la encuesta sale que tú estás mejor situado que yo, bueno, pues lo lógico es que se me acerque el partido y me diga, mire, aquí usted tiene la de perder. Si usted quiere mantener la competencia, la mantiene, pero usted sabe que va a perder. Ahora, si soy razonable, diré, bueno, pues muy bien, declino y la posición la tendrá el compañero que está compitiendo conmigo. Es el método que hemos utilizado y siempre nos ha salido bien. Cuando José Martínez Brito abandonó la fuerza del pueblo, dijo él que ese partido estaba cometiendo el gran error de destinar los recursos que tenía, básicamente, a las candidaturas de Leonel y de Omar Fernández. ¿Por dónde andaría ese asunto, en verdad? Tomando en cuenta que es un partido emergente y que tiene que hacer un uso bastante, digamos, racional de los recursos que tiene, porque además de que sea un partido ya tipificado como mayoritario, no es verdad que ese partido tiene el nivel de recursos que sí tiene el PLD y que sí tiene ni qué decir el gobierno por razones que usted conoce mejor que yo. Mira, lo primero es que no es cierto. Nosotros no hemos destinado todos los recursos a Leonel Fernández o a Omar Fernández, de ninguna manera. Hemos destinado los recursos, el grueso de nuestros recursos, los hemos destinado precisamente a construir un partido, a estructurar un partido. Y hoy por hoy te puedo decir que tenemos estructuras en todas las ciudades, en toda la provincia, en todos los municipios, en todos los distritos municipales del país. Ay, espera, es ahí. ¿Usted dijo estructuras? ¿Cuántos candidatos se inscribieron? Cuatro mil doscientos candidatos. Oiga esta preguntita sobre la base de eso que usted acaba de decir. Esas estructuras, doctor, que usted ha citado, pregunta que hago. ¿Son estructuras endógenas del partido o son estructuras de personas que al pasarse del PLD a la fuerza del pueblo se llevaron esa estructura? ¿Cuál de las dos? No, ambas. De personas que formaron la fuerza del pueblo, que vinieron de organizaciones, no solamente del viejo partido, sino de otras organizaciones políticas, de personas que eran independientes, que no estaban afiliadas a ningún partido político, de personas que siempre tenían una cierta relevancia social, pero no militaban en política. O sea, es una estructura muy amplia, ya te digo, cuatro mil doscientos candidatos sin contar las reservas. Nosotros tenemos ochenta y tres mil, ochenta y tres mil organismos de base, debidamente estructurados, con su presidente, su vicepresidente, su secretario general, secretario de cultura, de educación, de informática. Es decir, totalmente un partido estructurado, ¿por qué lo hemos podido hacer? Bueno, porque tenemos personas con experiencia. ¿Pero de dónde la experiencia? ¿De dónde? ¿Del otro partido? Sí, todos tenemos una gran mayoría. Hay muchos jóvenes nuevos, porque si no tienes jóvenes, no tienes futuro. Y nosotros, los que tenemos cierta edad, como es el caso mío, pues ya lo que estamos es asesorando, transmitiendo nuestra experiencia a esos jóvenes que han venido ayer, que han venido a la fuerza del pueblo, y con eso hemos estructurado rápidamente un partido, porque esos jóvenes tienen la energía suficiente para estar viajando de aquí para allá, como hacía yo cuando tenía la edad de ellos. Le hice la pregunta de las estructuras, porque precisamente, como con toda seguridad usted ha escuchado, el gran argumento del PLD para colocarse o venderse por encima de la fuerza del pueblo es precisamente el tema de la estructura, de que un partido con 50 años en el ejercicio en la política dominicana ha logrado desarrollar una estructura orgánica, que según dicen ellos, no es verdad que en cuatro años o menos, Leónel Fernández logrará equiparar eso. Pero ese argumento se cae de inmediato, y no perdieron las elecciones ahora con esa estructura, y le ganó un partido de apenas ocho años. Yo creo que menos de ocho años. Apenas ocho años le ganó un partido con esa estructura de los 50 años, pero además en esa estructura de los 50 años, ¿quién la hizo? Nosotros la hicimos. Bueno, a veces me equivoco, la hizo Norje Botello, la hizo, la hizo, amén de usted, claro está, Temístocles, Danilo, Leónel y Reinaldo. Pero esa experiencia que nosotros adquirimos en esos 50 años, la llevamos también a la fuerza del pueblo. Si fuéramos unos improvisados, pero somos gente de una gran y una vasta experiencia, y eso lo que nos permitió fue, desde el primer momento, con los recursos que iban ingresando, poder precisamente construir una fuerza que hoy en las encuestas, indican todas las encuestas, que somos el primer, el principal y primer partido de oposición. Doctor, aprovechando su condición de demócrata, una consulta sobre una discrepancia más que segura que usted tendrá conmigo. Yo, en lo personal, entiendo que Leónel Fernández ya dio todo lo que le iba a dar a este país. Yo, a diferencia de otros críticos, digo, el primer gobierno del PLD es el mejor gobierno que ha tenido República Dominicana en su historia inmediatamente después de la caída de Trujillo. Porque hay un factor que la gente no puede tomar en cuenta, que es un factor que usted hace conciencia cuando estudia un poco más allá. Y es que simplemente, en esos cuatro años, República Dominicana se colocó por encima de países a los que usualmente nosotros como nación vivíamos detrás de ellos. O sea, el mejor gobierno del PLD en sentido amplio fue ese primer gobierno que es, a su vez, quizás el más criticado. Digo esto para que usted tenga claro que yo tengo bastante, a su vez, tengo bien definidos los aportes de Leónel. Ahora, mi sensibilidad por la dinámica histórica me lleva a concluir de que no es que él va a cerrar su ciclo, es que él ya lo cerró. Entonces, ¿usted cómo pudiera abordar ese dilema? Pues mire, muy fácil. Yo creo que nos ha tocado vivir en los últimos años una problemática muy difícil. Fue primero la crisis económica que fue el resultado de la pandemia del COVID. El país se cerró completamente, pero no la República Dominicana, el mundo entero. El mundo entero vivió una de las grandes crisis como no se había visto en 100 años. Y cuando comenzamos a tratar de respirar, poder comenzar de nuevo a abrir el país, vino la guerra de Rusia con Ucrania. O sea, seguimos viviendo en medio de una crisis. Y cuando hay una crisis de esa naturaleza, pues necesitamos de la experiencia, de la experiencia de una persona que haya gobernado con éxito, que haya gobernado con eficacia, como lo hizo Leónel Fernández. Y te digo, y no es para sencillamente vivir de la gloria pasada, eso pasó. El país necesitó de una ola de transformaciones que la llevó a cabo, como tú dices, Leónel Fernández. Mira yo, tengo muchos años en política. Cuando yo viajé la primera vez a Centroamérica, la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, era una aldea comparada con las ciudades de Centroamérica. Cuando yo regresé, ya siendo vicepresidente, nosotros éramos una urbe. El país que Leónel tomó en el año 2004, su Producto Interno Bruto, llegaba a apenas 18 mil millones, y lo dejó en 66 mil millones. Cuando yo fui secretario de Trabajo en los 90, yo conocí a un diplomático que era cónsul, en ese momento, de un país europeo. Cuando regresó, ya yo había salido de la vicepresidencia. Y entonces me invitó, porque habíamos hecho amistad, y me dijo, oígame, yo estoy sorprendido. La República Dominicana ha cambiado. Esta capital es una verdadera urbe europea. He viajado al interior, ha cambiado todo, me decía. Pueblos que eran de casas de madera, con zinc, todo es cemento ahora. Y me llegó a concluir, me dio una opinión que me llenó de orgullo. Me dijo, oígame, Leónel es el padre de la modernidad en la República Dominicana. Pero mire, eso... Entonces, termino, para darte la palabra, una excusa que me haya extendido. Entonces, nosotros necesitamos una nueva ola de transformaciones. Y eso lo puede hacer, y lo va a hacer Leónel Fernández. Su respuesta es interesante por lo siguiente. Siento, o se desprende de la misma, que usted pudiera admitir que en efecto, Leónel ya cerró su ciclo, pero que nos encontramos en una situación tan singular que amerita que el país como tal eche mano de esa reserva. Mira, yo creo que la experiencia es importante. Y yo creo que hay que aprovechar esa experiencia. Entonces, por esa razón, no es que haya cerrado su ciclo, es que los ciclos en la historia se cierran y vuelven a abrirse. Entonces... Mire cuál es mi mayor temor. En este momento yo creo que se necesita un hombre de la experiencia. Se lo voy a confesar. Ese proceso que usted plantea, que usted describe tan... de manera tan, digamos, clara, se da porque Leónel Fernández propicia algo que en el momento no fue necesariamente bien visto por un sector de la clase rica del país, que fue la creación de nuevos plutócratas. Leónel Fernández hizo nuevos ricos en este país. Pero la clase de nuevos ricos que hizo Leónel Fernández era ya una estirpe que pertenecía estrictamente a República Dominicana como tal. Ese proceso de construcción que usted señala se dio porque Leónel Fernández le dio acceso a las contratas del Estado a constructores dominicanos que a menos de que se hicieran con dinero, capitalistas, eso yo no lo veo nada mal, pero eran personas que sin duda sentían socialmente una mayor cuota de compromiso o arraigo en este país que el típico empresario dominico español cuya actividad principal era básicamente traer productos de Europa y Estados Unidos y venderlos en República Dominicana. Una actividad económica que hace que el empresario en cuestión no desarrolla un compromiso social con este país. Leónel rompió con eso. ¿Dónde viene mi temor? En el hecho de que precisamente con cada cambio de gobierno se da un proceso de creación de nuevos ricos que es necesario para mantener la dinámica económica. Pero la vuelta de Leónel al poder lo que me garantiza a mí es que, por ejemplo, Manuel Estrella seguirá siendo el amo y señor del sector de la construcción. Cuando el país va a avanzar lo que necesita es que Leónel Fernández repita ese proceso de 1996, que yo no sé si él lo haga. Mire, te voy a decir, si un país crece económicamente, crece la riqueza. Y si crece la riqueza, lógicamente, personas que comienzan su carrera, si tienes un país próspero, van a hacer dinero. El que se mete a negocio para hacer dinero. Ahora, necesito obligatoriamente un país estable, o un país en crecimiento. Si no hay crecimiento, si el país decrece, como sucedió y está sucediendo, sucedió en el pasado y está sucediendo en este momento, cuando el país decrece, la gente se empobrece. Y los ricos pueden incluso caer en quiebra. Bueno, cuando Leónel Fernández pone a crecer, Leónel Fernández no me gusta personalizar cuando Leónel Fernández y todo el partido que lo apoyó y todos los hombres y mujeres que gobernaron con él prestan un servicio al país y logran que ese país crezca. Oígame, el país creció un 7% de promedio cada año que gobernó Leónel Fernández. Hablando de eso, ¿no le parece...? Esa riqueza se quedó en los bolsillos de uno solo. No, 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 uno cuánto. Mi temor es que esos cuantos de aquel entonces vuelvan ahora a guisar y todo se quede ahí. Volverán otra vez mucha gente a enriquecerse de nuevo. Yo quiero nuevos ricos en mi país. Y, claro, no por la corrupción. Ustedes me oyó, yo quiero nuevos ricos en mi país. Se harán nuevos ricos, pero no por la corrupción. Se harán nuevos ricos pura y simplemente porque el país crece. Pero nadie ha dicho que esos empresarios son corruptos. Y ese crecimiento se derrama. La pobreza va disminuyendo. A propósito, ¿no le parece a usted disonante ver a Leónel Fernández? Oye, la política es una cosa... Ver a Leónel Fernández en un dime y direte con Héctor Valdés Albizu, poniendo en entredicho Leónel Fernández las cifras que dio su gobernador del Banco Central durante por lo menos ocho... Eso es como una cosa como... O sea, Leónel Fernández cuestionando la veracidad de los datos del Banco Central. Pero de un Banco Central dirigido por su propio presidente. Bueno, si no está haciendo... Tienen que decirme cómo él ahora está mintiendo y antes de decir la verdad. Si ha dejado de... ¿Cómo diría? Si ha dejado de dar cifras que son correctas... Oígame, a mí no me diga... Ningún país del mundo creció un 47%. Nosotros lo que hemos dicho, oígame, no especule. Hay un rebote estadístico. Diga realmente cuánto fue el que creció. No es que estuviera diciendo mentiras. Es que sencillamente, si el país decreció y usted lo compara con el decrecimiento, ah, crecimos un 47%. Entonces no es mintiendo, es manipulando cifras. Y así no se puede. Usted tiene que decir, mire, el país lo que creció fue un 3%. Pero no manipulando las cifras. Entonces, no es cuestión de dividirte. Simplemente aclarar, decirle, mire, gobernador, usted habla de un 47%, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Cuando hay un decrecimiento profundo, como el que acaeció en la República Dominicana por la pandemia, bueno, pues, hable de un salto estadístico, de una cifra que no es la verdad, que no es la realidad, mejor dicho, no es la verdad, sino la realidad. Y diga, mire, realmente hemos crecido un 3%. No va a haber de un rebote estadístico. Fue una simple aclaración, nada más. Mirando hacia afuera, ya usted como político, su experiencia de más de 50 años en este ámbito, ya usted ha manifestado, usted sabe, la gente sabe lo que usted piensa de Leonel Fernández y a lo que usted apuesta. Ahora, cuando usted mira hacia afuera como político y como analista y dice, bueno, a Leonel Fernández le tocará enfrentar a Luisa Binader. O si no es Luis que va, a Leonel Fernández le tocará enfrentar a Guido Gómez Mazara, a Carolina Mejía, a David Collado. ¿Cuál sería el escenario en el cual Leonel fuese más suave de cara al PRM? ¿Y cuál sería el escenario en el cual ustedes como partido entienden que tendría que, como se dice en el algo de la pelota, meter el brazo? Nosotros estamos preparados para enfrentarnos a cualquier bateador. Sí, pero recuerde que los pitchers hacen ajustes y Leonel sabe de béisbol. Por eso. No es lo mismo enfrentarse a, qué sé yo, en mi tiempo era Andrés Galarraga y todo eso, en su mejor momento que enfrentarse a un Juancito Pérez, el noveno en la niña. Pero el pitcher que es bueno está preparado para enfrentar a David Ortiz o a un bateador que no llegue a las alturas de David Ortiz. No hay problema. Usted pincha cualquiera. Ahora sabe que cuando hay un bateador más difícil, pues tiene que tener mejor repertorio. Pero Leonel Fernández tiene un buen repertorio. Usted me recuerda, me parece que Sandy Cufas se decía que él se esmera más en picharle lo más duro posible a los alitas cortas que a los mejores. Porque lo que él no se permitía era que a un alita corta le diera un palo. O sea, que un bateador bueno me dé un run, perfecto. Ahora, que a un alita corta, no, no, no. O sea, es el que yo sazono. Yo me esmero más en picharle mejor al alita corta. Porque es el que no me lo puede sacar. Cualquier pelotero da un reír. A veces uno dice, bueno, a ese le pesa mucho el bate y de repente te da un jorrón y acaba un juego. Bueno, eso es la vida. Entonces, usted no se puede descuidar. Usted tiene que estar preparado para enfrentar a cualquiera que viene a batearle con su mejor repertorio. Entonces, en política, como en la vida en general, no hay adversario ni enemigo pequeño ni grande. Siempre hay que estar alerta en una actividad, sea un negocio el que es negociante o sea en la política el que es político. Pregunta ya final y esto es un poquito más histórico. ¿Llegó usted a advertir, olfatearse en algún momento que la relación de Leonel y Danilo se iba a quebrar de forma definitiva? Mira, en el año 2015 ya comenzaron a o sea a darse algunas algunos algunos hechos que me hicieron pensar que podría la situación degenerar en una ruptura. Y específicamente sería abril del año 2015 cuando se amplió el comité político del PLD. Un presidente del partido, un líder de un partido está obligado a mantener el equilibrio entre las diversas fuerzas porque un partido que es vivo tiene diversas fuerzas internas. Y cuando yo vi en esa reunión que se hizo en uno de los grandes hoteles de la capital que todos con excepción de uno solo que todos los miembros nuevos que llegaban al comité político eran de la corriente de Danilo y de las otras corrientes sobre todo la de Leonel Fernández que nunca aceptó tener corriente pero había simpatía cuando yo vi que todo se inclinó de un solo lado dije aquí va a haber un grave problema porque un partido no se mantiene unido si el líder o el presidente en ese momento que era Danilo no mantiene el equilibrio entre las diversas fuerzas y eso fue lo que supo hacer siempre Danilo lo que supo hacer siempre Leonel yo como vicepresidente un día estaba despachando con Leonel llegaron unos compañeros de la provincia de una provincia bueno Leonel pidió que pasaran me dijo usted no tiene inconveniente no estuvimos estábamos despachando entraron los compañeros ofendidos ofendidos porque Leonel había nombrado un funcionario que era hermano de un senador de la corriente de Danilo y ellos decían en la provincia oígame pero usted le está dando todo a Danilo y esa respuesta de Leonel nunca se me olvida yo soy presidente de la república y presidente del partido yo no tengo corriente si van a ser si se va a desempeñar esta persona que he nombrado con eficacia eficienta y eficiencia no me importa que sea hermana de un senador que apoya a Danilo Medina o sea así es que funciona un partido con un líder que sepa que tiene que equilibrar que aunque haya una corriente que lo apoye él no puede respaldarlo Leonel en el año 2016 apoyó y estaba aspirando y apoyó la reelección de Danilo lo que debió haber hecho Danilo en el año 2020 y no lo hizo doctor gracias por su comparecencia acá Garamba muchas cosas que reflexionar de lo que usted ha planteado me quedo con su respuesta con el tema de Leonel la voy a analizar dígame no solo menos agradecerte a mí me gustan así las entrevistas que me cuestionen que me hackeen no 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 me gustan las entrevistas complacientes bueno gracias a la gente también que se quedó hasta el final de esta conversación vamos a ver cómo se desarrolla el panorama político porque usted sabe muy bien que la verdadera encuesta llega el día de las elecciones el 16 y que se gana el 16 no ahora ya con la nueva constitución el tercer domingo de mayo ahí se gana o se pierde bueno vamos a ver gracias a ustedes por llegar hasta el final de esta conversación más que ilustrativa con el doctor Rafael Albulqueque chau ¡Gracias!